La vida de los santos de Elban Butler, 19 de septiembre, santo Genaro, obispo de Benevento y sus compañeros mártires. Genaro, natural según unos de Napoleón y según otros de Benevento, fue obispo en la última de las ciudades nombradas cuando estalló la terrible persecución de Dioclesiano. Sucedió por entonces que Soso, diácono de Miceno, Próculo, diácono de Pozzuoli y los laicos Etuicio y Acucio fueron detenidos en Pozzuoli por orden del gobernador de Campania ante el cual habían confesado su fe. Por su sabiduría y sus virtudes, Soso había conquistado la amistad de San Genaro y en cuanto éste tuvo noticias de que aquel siervo de Dios y otros compañeros habían caído en manos de los perseguidores, decidió ir a visitarlos y a darles consuelo y aliento en la prisión. Como era de esperarse, sus visitas no pasaron inadvertidas, pero los carceleros, quienes dieron cuenta a sus superiores de que un hombre de Benevento iba con frecuencia a hablar con los cristianos, el gobernador mandó que aprendieran al imprudente desconocido y lo llevaran a su presencia. Genaro, el obispo, Festo, su diácono y Desiderio, un lector de su iglesia, fueron detenidos dos días más tarde y conducidos a Nola, donde se llamaba el gobernador. Ahí los tres soportaron con interés a los interrogatorios y las torturas a que fueron sometidos. Poco tiempo después, el gobernador debió trasladarse a Pozouli y los tres confesores cargados con pesadas cadenas tuvieron que caminar delante de su carro hasta aquella ciudad, donde fueron arrogados a la misma prisión en que se llaman los otros cuatro mártires antes mencionados. A todos se les condenó a ser despedazados por las fieras y solo aguardaban hacinados en la inmunda celda a que se cumpliera la sentencia. Un día antes de la llegada de San Genaro y sus dos compañeros, los otros cuatro confesores fueron expuestos a las bestias que no hicieron otra cosa más que rondar en torno suyo sin atacarlos. Algunos días más tarde, los siete condenados fueron conducidos a la arena del anfitriado y, para decepción del público, las fieras hambrientas y provocadas no hicieron otra cosa que rugir mansamente sin acercarse siquiera a sus presuntas víctimas. El pueblo, irritado y sorprendido, imputó a la magia la salvación de los cristianos y vociferó para pedir que los mataran. La suerte que ahí mismo, los siete confesores fueron condenados a morir decapitados. La sentencia se ejecutó cerca de Pozúle, y en el mismo sitio fueron enterrados los restos de los mártires. Con el correr del tiempo, la ciudad de Napoles entró en posesión de las reliquias de San Genaro que, en el siglo V, fueron trasladadas desde la pequeña iglesia de San Genaro vecina a la Solfatara, donde se hallaban sebultadas. Durante las guerras de los normandos, los restos del santo fueron llevados a Benevento y poco después al monasterio de Monte Vergine. Pero, en 1497 se trasladaron con toda solemnidad a Napoles, que desde entonces honra y venera a San Genaro como su patrono principal. Ninguna investigación puede correr el riesgo de depender de los datos sobre el martirio de San Genaro que mencionamos arriba. Los que figuran en sus actas son de fecha muy posterior y enteramente indignos de confianza. En realidad no se sabe nada con certeza de él ni de los otros que fueron también martirizados. Toda la fama del santo radica en ese milagro permanente, que es la liquefacción de la supuesta reliquia de la sangre del santo que se conserva en la capilla del tesoro de la iglesia catedral de Napoles. Un suceso maravilloso que se reproduce periódicamente desde hace 400 años. La reliquia consiste en una masa sólida, oscura y opaca, que llena hasta la mitad una redoma de cristal sostenida por un relicario de metal. En 18 ocasiones durante el año relacionadas con la traslación de los restos de Napoles y el aniversario de la salvadora intervención del miso para evitar los catastróficos efectos de una erupción del Vesuvio en 1631. Un sacerdote expone la famosa reliquia sobre el altar frente a una urna que contiene la supuesta cabeza de San Genaro. Los fieles que llenan la iglesia en esas fechas, especialmente representados por un grupo de mujeres sobreconocidas con el nombre de C.E.D. San Genaro, y que ocupan un lugar de privilegio junto al altar, entonan plegarias y cánticos. Al cabo de un lapso de tiempo que varía entre los dos minutos y una hora por regla general, el sacerdote agita el relicario con la redoma, lo vuelve cabeza abajo y la masa, que era negra y sólida, y permanecia seca. Ajerida al fondo del frasco, se desprende y se mueve, se torna líquida y adquiere un color rojizo. A veces burbujea y siempre aumenta de volumen. No sólo se realiza todo eso a la vista de las personas que estén en la nave del templo, sino de aquellas que tienen el privilegio de ser admitidas en el santuario y que pueden ver el prodigio a menos de un metro de distancia. En aquel momento el sacerdote anuncia con toda solemnidad ha ocurrido el milagro. Se canta el teteum y las reliquias veneradas por la congregación y por el clero. Ninguno de los milagros o hechos sobrenaturales comprobados ha sido estudiado con mayor detenimiento ni examinado por agentes de opiniones más opuestas. Que este caso de la licuefacción de la sangre de San Genaro, y se puede afirmar sin temor a equivocos que ningún investigador o perito con experiencia, por razonialista que sea, se atreve a decir ahora que no sucede lo que se asegura que ocurre. No hay ningún truco posible y tampoco hay hasta ahora alguna explicación satisfactoria, a no ser la de que se trata de un auténtico milagro. Sin embargo, antes de que un milagro sea reconocido con absoluta certeza, deben agotarse todas las explicaciones naturales y todas las interrogantes deben tener su respuesta. Entre el peso y el mínimo, se ha llegado a registrar una diferencia de hasta 27 gramos. 3. El tiempo más o menos rápido en que se produce la licuefacción no parece estar vinculado con la temperatura ambiente. Hubo ocasiones en que la atmósfera tenía una temperatura media de más de 30 centígrados y transcurrieron dos horas antes de que se observaran signos de licuefacción. Por otra parte, en temperaturas de 5 a 8 centígrados más bajas, la completa licuefacción se produjo en un lapso de 10 a 15 minutos. 4. No siempre tiene lugar la licuefacción de la misma manera. Se han registrado casos en que el contenido líquido de la retoma burbujea, se agita y adquiere un color carmesí muy vivo, mientras que en otras oportunidades su color es opaco y su consistencia pastosa. 5. Entre las dificultades que surgen para aceptar el fenómeno como un milagro, cabe señalar las siguientes. 6. El hecho de que, en la enorme mayoría de los casos de otras reliquias de la sangre de los mártires que se encuentran en Napoles y en las que se observa más o menos el mismo fenómeno como la sangre de San Juan Bautista, la de San Esteban y la de Santa Úrtula, son reliquias positivamente espurias. 7. Por siete veces, la sangre de San Genaro se tornó líquida mientras un joyero hacía reparaciones en el relicario, pero a menudo durante las exhibiciones del mes de diciembre no se produjo la licuefacción. La autenticidad de la misma reliquia es muy problemática puesto que no contamos con registros sobre el culto a San Genaro anteriores al siglo V. 8. Además, existe una consideración de mayor peso. Si la reliquia no es auténtica, ¿por qué ocurre con ella tan grande maravilla? ¿Qué propósitos tendría el milagro de una reliquia falsa? 9. A esto se podría responder de la misma manera que a las interrogantes sobre otros muchos milagros. No tratemos de entender los infinitos caminos de Dios, y si bien es verdad que durante siglos la licuefacción de la sangre de San Genaro ha sido una manifestación permanente de la omnipotencia de Dios para cientos de miles de napolitanos, es necesario tener en cuenta que los prodigios de esta naturaleza son definitivamente un obstáculo para la fe de otras gentes, de distinto temperamento, pero que también deben ser salvadas. 10. Los milagros que registran las sagradas escrituras son hechos revelados y objetos de fe. Hay otros milagros que no se consideran bajo el mismo punto de vista, y nuestra fe no los tiene como sustento, a diferencia de los anteriores a pesar de que confirman e ilustran esa misma fe. Tampoco exigen o admiten esos prodigios un asentimiento mayor que el indicado por la prudencia y que proviene de las pruebas obtenidas por las autoridades humanas en la materia de las cuales dependen, no porque se confirme la realización de tales milagros, se deben admitir a ojos cerrados las pruebas del hecho y de las circunstancias en que se produjo, tienen que ser examinadas a fondo y debidamente pesadas, y cuando eso falla es la prudencia la que rechaza o omite nuestro asentimiento. Si las evidencias humanas establecen la certeza de un milagro, fuera de toda duda posible, mayores motivos habrá para alentarnos a elevar nuestro espíritus hacia Dios en humilde adoración, en amorosa alabanza para honrarle en sus santos, ya que por medios tan maravillosos nos da pruebas tangibles de la gloria a la que los ha exaltado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!